Una vez superada la emergencia y con la suspensión del servicio de cable entre la aldea y Teresitas, la Gerencia de Corregimientos coordinará la atención institucional a la población de este territorio que usa este servicio de movilidad. Nosotros como Gerencia de Corregimientos tenemos una función muy importante y es la de articulación para llevar la oferta institucional. Hoy más que nunca, el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas requiere que toda la institucionalidad en compañía de la Gerencia de Corregimientos llegue al sitio para atender a esas familias que aunque las afectaciones fueran leves en sus viviendas, requieren un acompañamiento integral de una alcaldía de la administración municipal para que hagamos presencia en el territorio. También evaluará y acompañará a las familias que por lo general usan el cable para reducir la distancia con la oferta en salud, educación y otros servicios habituales. Y con la Secretaría de Inclusión estaremos revisando la atención a esas familias desde lo social y el acompañamiento que se requiera para que toda la comunidad esté tranquila en cuanto al acercamiento con la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín. Los daños ocasionados a la infraestructura física de las viviendas serán atendidos por la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.